El Eduo de Consagración a la Virgen Inmaculada Tercer Día Mis hermanitos, qué bonito regocijar nuestro corazón para resaltar a la Virgen María como Inmaculada. Ella es nuestra patrona, nosotros llevamos ese nombre, Fundación Casa Oración María Inmaculada, tanto del canal como de la Fundación. Por eso para ella este homenaje de resaltar lo que es su corazón. Como dijo en Fátima, mi corazón triunfará y así mismo te dice a ti, te va a dar el triunfo porque es el corazón de la Virgen María que se apiada de nosotros e intercede a su Hijo Jesús que no le niega nada. Igualmente mis hermanitos, podemos ver la gloria de Dios por la gran intercesión de nuestra Madre María Santísima, teniendo en cuenta que es la Inmaculada. Es el título más grande, más grande que ella puede tener después de ser la Madre de Dios, el título La Inmaculada Concepción. Fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que hagamos estas oraciones con mucha alegría y con mucha fe, porque el corazón de ella se desborda de misericordia y de gracias y bendiciones para todos aquellos que nos acogemos. Juan 2, del 1 al 11 Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La Madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la Madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria. Mis queridos hermanos, este 8 de diciembre celebramos la gran fiesta de María Inmaculada. ¿Qué significa Inmaculada? Que fue concebida sin mancha y sin pecado. Los apóstoles desde ese tiempo la reconocieron como la gran Inmaculada. Luego, en el año 1854, el Papa Pío XI declara como dogma de fe a la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre, la gran fiesta. Pero la Virgen habló, por fin se declara lo que es ella, el título más grande. Y se le presenta a Bernardita en el año 1858, es decir, cuatro años más tarde. Y dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Por eso, mis queridos hermanos, esta novena no es cualquiera de las novenas. Es la más importante que debemos tener en nuestros libros de oraciones. ¿Por qué? Porque la Virgen María durante esos nueve días tiene derroches, pero derroches de bendiciones para todos aquellos que nos acogemos a su gran intercesión. Así que, esperemos grandes bendiciones. Te invito para que coloquemos las peticiones, las súplicas, todas las necesidades que tú tengas. Aprovechemos para que recibamos toda clase de bendiciones. Entreguemos todo lo que hay dentro de nuestro corazón, nuestros anhelos, las preocupaciones, sabiendo que ella lo entrega a su hijo Jesús y su hijo no le niega nada. Es necesario diariamente traer a nuestra vida a la Virgen María, ya que ella nos protege de las acechanzas del demonio, como fue profetizado en el libro de Génesis. Pondré en amistad entre ti y la mujer. Santísima Virgen Inmaculada, tú que fuiste la predilecta de nuestro Padre Dios y te preservó Inmaculada para ser el primer sagrario del Hijo de Dios, a quien tu Hijo Jesús no te niega nada. Hoy quiero suplicarte que por los méritos de tu Inmaculada Concepción recibas mis súplicas. Entrégale a la Virgen tus necesidades. Ahora mírame, Madre mía, acógeme en tu corazón inmaculado y guárdame de toda perturbación psicológica. Ayúdame, Madre, para que sea liberado y ahora entrégale todo lo que te está robando la paz. Madre mía, cúbreme con tu manto maternal. Ampárame de todo peligro, accidente, catástrofes, enfermedades raras, de la guerra, de las equivocaciones, del fracaso, de los horrores, de las calamidades, de los males pasados, presentes y futuros. Trae la paz a mi hogar y a mis hijos. Permite, Madre Inmaculada, que yo pueda ser bendecido y también ser bendición para todos los que me rodean. regálame siempre buena salud, comprensión, paz, humildad, bienestar, bienestar espiritual y material. Te consagro todo mi ser, ojos, oídos, lengua, corazón, pensamientos, cuerpo, alma, Espíritu, voluntad, sentimientos. Quiero ser posesión tuya. Amén. Al corazón perfecto, puro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón. Madre Santísima, tú eres la Virgen Inmaculada, en quien Dios fijó su mirada para escogerla como hija predilecta y amada. Al corazón perfecto, dulce y puro corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón. Oh Virgen Inmaculada, tú que fuiste la llamada, por obra y gracia del Espíritu Santo, a engendrar en tu vientre al mismo Dios humanado y así poder ser liberado de la muerte y del pecado. Al corazón perfecto, puro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón. Oh Virgen María, tú fuiste la Inmaculada para tener por morada al Hijo de Dios humanado. Al corazón perfecto, dulce y puro corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón. Por eso con fe y esperanza, hoy pongo en ti mi confianza y a ti Madre Inmaculada, pedirte que fijes en mí tu mirada. Al corazón perfecto, puro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho por mí grandes obras. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo habían prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Consagración a la Virgen Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y protegedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Al corazón perfecto, al puro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reservas. al corazón de María al corazón de la Madre de Dios al corazón perfecto, duro y dulce corazón, al corazón inmaculado, yo quiero rendir mi corazón sin reservas. Al corazón de María al corazón de la Madre de Dios. Esto es para ti, mamá. Felicitaciones por llegar al final de este trido de consagración a María Inmaculada y te invito a que hagas nuevamente el primer, segundo y tercer día de esta consagración para entregar tu corazón al corazón de la Madre de Dios. No se te olvide, hermanitos, que el 3 siempre tiene un gran significado como es completar. Completar las bendiciones a través de María Inmaculada vale la pena. Por eso vamos a escribir ahí en el comentario una frasecita, puede ser esta, la que la Virgen María recomienda reconociéndole que ella es la Inmaculada y proclamemos oh María sin pecado concebida rogad por nosotros que recurrimos a vos. Es la oración que la misma Virgen entregó a sus hijos, por eso la estamos repitiendo creyendo que sí es la Inmaculada porque lo proclamó y del cielo trajo esa oracióncita. es una ejaculatoria tan hermosa. Igualmente motivar a más personas que hagan este trido, estos tres días de consagración vale la pena consagrarnos a la Virgen María a su Inmaculado corazón y reconociendo que ella es la gran intercesora y bajo la mirada de ser la Inmaculada estemos completamente seguros que todas las gracias y bendiciones llegarán por medio de sus manos santas, sus manos benditas, sus manos generosas como allí cuando se le presentó a Santa Catalina y le pregunta Santa Catalina qué significaba esas manos con esos rayos luminosos que salían y ella le da la explicación son las gracias que yo tengo para mis hijos que el Señor Jesús le concede para que las entregue esas gracias a aquellos que le piden dice y Santa Catalina le pregunta pero por qué hay unos rayos como tan opacos que no se ven y esas son las gracias que mis hijos pierden porque no me piden nada y los luminosos grandes así como resplandecientes son las gracias que le entrego a mis hijos que me solicitan y las gracias que mis hijos no me piden se las doy a los otros que me hacen pedidos grandes así hermanito hermanita atrévete a hacer un pedido grande a través de estos tres días de consagración a la Virgen María porque verás la gloria de Dios porque el Señor Jesús es el Dios que hace los milagros no es la Virgen María pero a la Virgen María le entrega las bendiciones que ella solicita aprovecha de clamar en oración bendiciones grandísimas y vas a ver la gloria de Dios por medio de la intercesión de la Virgen María ahora si tienen alguna petición aquí el Ministerio de Intercesión todos los días estamos siempre hermanitos orando por los que esperan de nuestras oraciones pueden enviarnos a este número de whatsapp al 322 273 1502 o al correo electrónico fucomin arroba yeme punto com nuestro canal está rico en muchos videos que subimos diariamente entre esos por ejemplo la palabra que da vida a través de los santos evangelios son miles y miles de almas que se han convertido el congreso mensual que hacemos los últimos domingos de cada mes hermanitos son miles y miles de personas también que han recibido grandes bendiciones las buenas noches con Jesús es decir hay muchos videos de acuerdo a cada necesidad comparta estas bendiciones con otros y suscríbanse y permita que otras personas también se suscriban para que diariamente tengan un alimento grande y unas respuestas a las bendiciones a través de todos estos videos que repartimos al pueblo de Dios cada día los dejo con esta hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera cantauctor y predicador les habla Consuelo desde la casa oración marimaculada los quiero mucho mis hermanitos reciben un fuerte abrazo y cuenten con mis oraciones al corazón perfecto al puro y dulce corazón al corazón inmaculado yo quiero rendir mi corazón sin reservas al corazón al corazón de María al corazón de la madre de Dios al corazón perfecto puro y dulce corazón al corazón al corazón inmaculado yo quiero rendir mi corazón sin reservas al corazón de María al corazón de la madre de Dios esto es para ti esto es para ti mamá rendimos nuestro corazón a tus pies al corazón al corazón de María al corazón de la madre de Dios al corazón de María tu, 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 tu Gracias.